El ganador 2017, ganador de la Ruta Ambiental en primera puesta secundaria. Asimismo, han ganado con farrones por ser campeón de campeones en la versión 2014-2015 a nivel distrital. Lema de la institución, nacimos para triunfar. Se acerca ya la plata docente. El ámbito descubre la categoría secundaria privado en concurso. Desfile, desfile. Asimismo Culturales Morales 2017 Se se presenta la esconda. De la institución educativa, Anis Kuhn. Y su batallón. Fuertes palmas para la Corporación Educativa Anis Kuhn. En su nivel secundaria, ganador. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, va a ser! ¡Vamos, va a ser! ¡Y ahora sí!